Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad, dejad like y suscribíos al canal, vamos con la noticia de hoy, ojito porque hoy es los premios The Best, estos premios que entrega la FIFA, que bueno, suelen ser a veces muy polémicos, creo que son sobre las 8 de la noche en España, por lo menos 8 o 9 por ahí creo que es, más o menos, sabemos que hay algunos nominados, como son Cortoa mejor portero, Benzema mejor jugador, hay un once ideal donde no está Vinicius por ejemplo, ni Militao, cosa que ya con eso nos deja un poco claro por donde van los tiros y parece ser que incluso la FIFA confirma por parte del Real Madrid también que no va a viajar ningún jugador, en parte por la ofensa de que algunos jugadores tan buenos como Militao y Vinicius no estén en ese posible once ideal y que parece ser, confirman, que veremos, ojalá que no sea así, espero que esta gente eche con fundamenta de que le van a entregar a Messi el Deves por delante de Benzema y a Dibu Martínez por delante de Courtois, lo cual me parece un poco cachondeo, sinceramente, porque la temporada de Benzema y Courtois han sido bestiales, pero bestiales, marcando muchos goles en partidos muy difíciles y durante mucho más tiempo que estos dos, que bueno, lo han hecho bastante bien en el Mundial, por supuesto, pero el resto de temporada han estado un poco desaparecidos, entonces me parece un poco cachondeo que por mucho menos partidos se vayan a recibir estos premios, mientras que Benzema y Courtois han sido muchísimo más regulares durante la temporada, entonces bueno, me parece un poco que no llego a entender y por eso el Real Madrid parece ser que se planta con estos premios.